Mi nombre es Ana Milena Castro, vivo en la ciudad de Palmira Valle. Mi emprendimiento está basado en la creación y en el trabajo manual, en hacer muñequitas, en tela, en hacer ositos, todo lo que tiene que ver con peyuches, detalles, anchetas. Me pueden seguir en mis páginas, que es Facebook, como Manualidades con Nigui, y en Instagram, como arroba detalles, raya al piso, mini. Mi número de contacto es en 313-482-7934. Para toda ocasión, puedo manejar al tetán y puedo manejar al mayor. El muñequito que ustedes quieran, en el tamaño que ustedes quieran, ya se aproxima amor y amistad, y puedo personalizar también esos muñequitos para esas anchetas.